Un placer estar hoy aquí. Sí, ¿verdad? Si nos importa, entonces, lo doyé vuestro nombre y ser breos. Hola, buenas tardes. Somos unas alumnas de la Escuela Bonpastor que queremos un bachillerato en nuestro barrio porque al acabar la escuela hemos de ir muy lejos para estudiar. Somos un barrio muy solidario, somos una vecindad con raíces muy profundas. Llevo aquí como 30 años en El Buen Pastor y me encanta este barrio. Le he cogido muchísimo cariño. Tengo muy buenas amigas, actividades. Tengo que decir que es un barrio que la gente se vuelca a la calle con todo el mundo. Es un barrio anciano, es un barrio de mucha sabiduría a cual no escuchan. Hace un año tuve la gran locura de ser autónoma y meterme en el mercado El Buen Pastor. Un mercado que hace siete años que estamos en una carpa. Necesitamos un bus de barrio que nos acerque a todos los centros sociosanitarios del distrito para que las personas con poca movilidad puedan desplazarse. Estación de tren de San Andreu. Es creo la única estación que no tiene rampas o si las tiene no están en uso. Vas arribar al Govern, vas fer la T12 que arribaba fins als 14 años pero aún no lo has fet gratuíta, para los niños con discapacidad. ¿Cuándo? Siempre que he tenido que hacerme una radiografía o una ecografía me he tenido que desplazar porque aquí en el ambulatorio desgraciadamente no tienen material para hacer una simple radiografía. Me ha dicho la bibliotecaria, la que están al lado, que reciben un poco de presupuesto y necesitan aumentar un poquito más para sus usos. Que sepáis que Buen Pastor va a ser de los primeros barrios en los que el plan de barrios se va a poner en marcha y eso quiere decir mejoras en infraestructuras, mejoras en servicios básicos, sobre todo reactivación económica y aquí en Buen Pastor hay una enorme oportunidad con los polígonos industriales. El plan de barrios tiene que servir, por ejemplo, para prioridades como el tema de accesibilidad. Consta que la regidora ha estado muy encima, por ejemplo, de que el H8 pueda llegar al metro por esos apenas 200 metros que le faltan. El tema de San Andreu-Cuntal también que ha salido, sabéis que lo tenemos como prioridad. La primera interlocución que tuvimos con el Estado cuando llegamos al Gobierno fue reunirnos con la ministra para hablarle de Sagrera y de San Andreu-Cuntal. El Estado ponía hasta 200 millones de euros al año en el transporte público del área metropolitana y ha pasado ahora a 98, a la mitad. Y eso quiere decir que el Ayuntamiento ha tenido que poner 20 millones de euros para solo congelar tarifas. Pero que sepáis que evidentemente la tarificación social y también para colectivos específicos que son especialmente vulnerables, pues claro que es una prioridad. En nuestro barrio, tanto en equipamientos como en nomenclátor, el hecho histórico más representado y sobredimensionado es el colonialismo. La escuela más antigua del barrio, en origen, tenía el nombre de un poeta. Los niños y niñas que estudiaban en la época de la República iban a la escuela Bonaventura Carlas Aribau. Cuando llegó el franquismo, le cambiaron el nombre por el de Cristóbal Colón. Un nombre que yo creo que no es el más adecuado para una escuela. Yo siempre he notado una pequeña ausencia que me ha parecido notar que tú eres consciente de ello. Y es que para implementar ciertas cosas en la sociedad, no hace falta solamente poner cosas y ladrillos, sino que se ha de empoderar a la gente. Desahucios. Es muy jodido que a ti te echen de tu casa. Pero es mucho más jodido que me echen a mí, como persona con una discapacidad. O sea, siempre yo creo que hay que ponerle apellidos. Y cuando se habla de violencia de género, a mí no me importaría que también se le pusiera el apellido a una mujer discapacitada, porque siempre va a estar mucho más en minoría que una persona que no tiene esos problemas. Simplemente, pues que de aquí, por lo que a mí me pertoca, que seamos mucho más sensibles con el tema de las personas con discapacidad. Yo os agradezco muchísimo que estéis hoy aquí. Os agradezco también los ánimos, porque os reconozco que van bien. Porque hay días muy difíciles ahí dentro, hay días que son muy duros. Y la verdad es que estos encuentros con los barrios cada 15 días también los necesitamos nosotros como el aire que respiramos. Así que, sobre todo, no nos dejéis que nos alejen, por favor.